Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques de doble golpe en Ucrania, buscando maximizar los daños y las pérdidas sufridas por los ucranianos, siendo el más reciente de estos ataques uno decisivo contra trenes de abastecimiento militar en el poblado de Budi en Kharkov, donde el doble ataque ruso no solo destruyó las armas enviadas por la OTAN, sino que también aniquiló a importantes oficiales ucranianos. El pasado 13 de julio de 2024 se reportó un nuevo y devastador ataque empleando el sistema de misiles hipersónicos rusos Iskander-M, dando como resultado la completa destrucción de un tren ucraniano con suministros militares en el pueblo de Budi, en la disputada región de Kharkov, destruyendo varios vagones de tren equipados con mucha munición, equipos militares y armas, así como infraestructura cercana, que fue destruida en el ataque. Lo más destacable de este ataque es que se dejó pasar un lapso de tiempo después del primer ataque, para luego lanzar un segundo ataque, que de hecho permitió al personal del Ministerio del Interior de Ucrania y al Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, moverse hasta el área del tren destruido, para evaluar los daños y rescatar lo que se pudiera, además de llevar maquinaria pesada, para despejar las vías. Tras lo cual, ocurrió un segundo lanzamiento de Iskander-M, perfectamente cronometrado, que se lanzó para maximizar las bajas de personal ucraniano en tierra. De acuerdo con los propios informes desde el bando ucraniano, el segundo ataque aniquiló al jefe del departamento distrital de Kharkov, del Servicio Estatal de Emergencias, sin contar a personal de emergencias, equipos y grúas especializadas para la remoción de escombros y reparación de vías férreas, además de mucho personal militar ucraniano, que fue aniquilado durante el segundo ataque. Y es que de hecho esta es una táctica relativamente nueva. Se informó por primera vez de que Rusia estaba empleando nuevas tácticas de doble ataque con misiles Iskander-M en noviembre de 2023, aunque inicialmente en Occidente, se informó que las fuerzas rusas sufrían una grave escasez de misiles 9K720 Iskander-M, pero ahora se confirma que tal escasez nunca existió y un aumento de la producción a varias veces sus niveles previos a la guerra ha permitido que los misiles estén altamente disponibles. Esto a su vez ha permitido el uso de nuevas estrategias y tácticas en el campo de batalla y ahora se lanzan dos misiles por objetivo, maximizando las bajas ucranianas. Y es que ahora la creciente percepción de que las fuerzas armadas ucranianas están al borde del colapso, también influye en las nuevas estrategias y tácticas rusas, pues ahora las fuerzas armadas rusas se centran en maximizar las bajas de personal militar ucraniano, y es por ello que ahora no solo vemos bajas catastróficas para Ucrania en el campo de batalla, sino que estos dobles ataques con Iskander en la retaguardia ucraniana, también buscan eliminar a mucho del personal más capaz de las fuerzas armadas ucranianas, mientras que las batallas de desgaste a lo largo de las líneas del frente, siguen causando una auténtica sangría para el ejército ucraniano, que no deja de perder territorios frente a Rusia. De esta manera, los sistemas Iskander han formado parte cada vez más importante de las capacidades de ataque rusas, de hecho, desde que entraron en servicio a mediados de la década de 2010, pero en los últimos dos años hemos visto una evolución y revolución de sus métodos de despliegue y de uso. Cabe destacar que cada brigada Iskander M está compuesta por 51 vehículos, incluyendo 12 lanzadores, 12 vehículos de recarga, 11 vehículos de comando, 14 vehículos de apoyo de personal, un vehículo de preparación de datos y un vehículo de servicio y reparación. Cada brigada Iskander M puede desplegar 48 misiles simultáneamente, y reequiparse muy rápidamente, sobre todo si están cerca de instalaciones de almacenamiento de misiles, o si estos son llevados oportunamente al frente. Los misiles lanzados siguen trayectorias semibalísticas deprimidas, con apogeos de tan solo 50 kilómetros, pero alcances de cuanto menos 500 kilómetros, por lo que también pueden realizar maniobras de evasión en vuelo a lo largo de sus trayectorias, volviendo los auténticos misiles hipersónicos muy difíciles de interceptar, debido a su capacidad de maniobra. Esto no solo hace que los misiles sean extremadamente difíciles de rastrear y detectar al momento de su lanzamiento, sino que también les permiten alcanzar objetivos fuertemente protegidos, y de hecho a lo largo de todo el conflicto ucraniano solo se conoce un caso, de un solo misil Iskander derribado, que falló su objetivo. Asimismo cabe destacar que los sistemas Iskander M han ganado particular prominencia desde marzo de 2022 por su uso exitoso en operaciones de supresión de defensas antiaéreas enemigas contra sistemas de misiles Patriot ucranianos, entre otros activos de misiles tierra-aire de alto valor, permitiéndoles servir como un multiplicador de fuerza que incrementa significativamente la efectividad de los ataques rusos en sectores específicos del frente de batalla. De hecho, a principios de este mes de julio de 2024, los sistemas Iskander M también se utilizaron en un ataque exitoso contra la base aérea de Mirgorod en Ucrania, destruyendo 7 de los pocos cazas Suhoi-27 restantes en Ucrania y asestando un golpe muy serio a sus capacidades de aviación de combate. No cabe duda que los misiles Iskander M siguen siendo decisivos en el frente, y de hecho ahora lo son aún más gracias a nuevas tácticas y estrategias rusas que buscan maximizar el impacto de cada ataque, y por supuesto, maximizar las bajas ucranianas, todo con un solo objetivo, desangrar al ejército ucraniano hasta forzar un colapso absoluto de los ucranianos que finalmente ponga fin a esta guerra. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.